Sí, sí, más o menos. Vean, sale para estar riquísimo. Y lo que... Con guiso. Este es el enfoque a lo que salga bonito. Este es el... El asadero, el paisita. Hola. Ahora arriba. Saludero, saludero. Eso, saludito especial. Aquí para aprovechar la... Que están reunidos ahí. Muy bien. Bien, buenas tardes. Eso. Que la... ¿Cómo se llama? Bueno, yo digo... ¿Cómo estás? ¿Feliz? Súper, súper. Ajá, súper chévere. Ahorita siéntate en la hamaca. Hola. Estás saliendo televisión. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Isabela? Me siento súper relajada. Disfrutando. Una bonita vía. En la montaña. ¿En dónde estamos? En el restaurante. No, en el asadero. En el paisita. En el paisita. Eso. ¿Dónde? La buitrea. La buitrea. Ajá. Palmira. Colombia. Colombia. Bueno, aquí muy cerca precisamente de... Aquí muy cerca de... De Palmira, ¿no? De pradera y todo eso. Súper chévere. Disfrutando de la gastronomía. Vamos a comer un bandeja paisa, ¿te parece? Vamos a comer ahora. Un bandeja paisa y a disfrutar de los jugos naturales maravillosos. Y en este lugar, simplemente majestuoso, soy el Marc Anthony Colombiano para que lo chequen en el internet. Programa Televisión Internacional de Vacaciones con nuestra ruta gastronómica, don Luis. ¿Usted cómo le parece, don Luis, por acá? Ruta gastronómica en el Valle del Cauca, Colombia. Claro, claro. Hay que disfrutar. Sí, hay que disfrutar todos estos momentos, vea, esta belleza de la Casa de los Paisas. Vea, nada menos y nada más ahí con la balanza, con todo este maravilloso arquitectura. Y por supuesto, Isabel, bueno, disfrutando acá de lo bonito que es comer y disfrutar de lugares hermosos que tienen tradición y tienen mucha historia aquí en nuestro Valle del Cauca. Eso, súper chévere, para que ustedes disfruten entonces con de vacaciones. Estamos en la ruta del cielo, ¿no? La ruta del cielo que es Pradera, Arenillo, Huitrera y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos.